Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Porque la noche, la noche fue, yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Sueldo y me dándole sin parar, tú me decías que morirá conmigo Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Descargando y dándole sin parar, encima de mí y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno, pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo te duermo Dime papi Dime mami Esa noche quedó en la bola, tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo debo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa hojita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me no clarice, tú te mojaste pa' que yo me notice Y me ponga serio, serio, y yo junto creando un imperio Esos hojitos tienen un criterio, pero el fin de nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado, me han ilusionado y ya me ha pasado, me han abandonado Y ya me ha pasado, yo no estaba a mi lado y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Espera, ando y ando sin parar, encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Y ya me ha pasado, solo ando a la pala sin parar Ya se me da ti, tú se me haañí Que yo me iría otra la paja, pum Papi, qué perita, tú qué maldición La paleta te usa azúcar y algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo me olvida, la súper tallada Eso me ha enredado y como una pantalla Sabes que es como un rojo de leyenda De su barcelero y así, si me estalla Y vení, te sueño brillo y yo ya son más, él Lo tengo juzgado como si fuera tu auto Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella to' los rebobantes Y ya me pasa, hermano ilusionado Y ya me pasa, hermano abandonado Y ya me pasa, ya no estaba mirado ¿Y cómo pasa? Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Pasar a dónde, dándole sin parar ¿Qué encima de mí? ¿Qué encima de ti? Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Pasar a dónde, dándole sin parar Pasar a dónde, pasar a dónde, pasar a dónde Dame, 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 dame